¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Si llega la Navidad AR6, amigos y amigas, bueno hace ya unas eminentes así se podría decir que llegó ya la Navidad Rainbow Six por el tema este del evento Snowball, que bueno, bien jugamos en el canal y bien tuvisteis en el canal mi primera partida. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido el evento si lo habéis jugado, si lo seguís jugando yo simplemente jugué la partida que visteis y ya está, la verdad no he tenido mucho tiempo para más, pero bueno. ¡Hola amigos! Amigas, a lo que vamos es a lo que habéis visto en la miniatura del vídeo a lo que habéis visto en el título del vídeo Amigas, ayer día 22 de en este caso diciembre me pensaba ya que estamos en enero en 2023 ¡Increible! Bueno, ayer día 22 de diciembre, amigos y amigas lanzaron el típico alfapack que conocemos todos de Navidad AR6, el alfapack que como digo lanzan todos los años sobre estas fechas el cual contiene un operador para la gente que no tenga todos los operadores obviamente y para la gente que tenga todos los operadores pues le incluirá una skin un bundle que es igual para todos ¿vale? es el mismo para todos y que hoy amigos y amigas pues tendréis por supuesto un gameplay jugando con ese bundle porque estamos en Navidad amigos y amigas y ya que ha llegado la Navidad y ya que nos regalan algo algo en Rebus X pues por lo menos vamos a probarlo y para que vosotros también podáis verlo que por cierto este alfapack este sobre lo tenéis todos disponible solo tenéis que entrar al juego ya a día de hoy y os lo harán lo tendréis ya de hecho en la zona de como digo alfapacks paquetes como queráis llamarlo ¿no? aquí lo tenemos gente a mi quiero abrir este también quiero abrir el de Snowball que es el evento de Navidad que he nombrado antes que no lo abrí se me olvidó la verdad pero bueno el importante es este amigos y amigas voy a sacarle captura y vamos a abrirlo vamos a abrirlo porque bueno me pensaba que íbamos a tener la apertura tío me pensaba que íbamos a tener la apertura pero claro yo como ya tengo todos los todos los operadores pues en este caso nos dicen dado que ya tiene a todos los agentes el equipo de Rainbow Six te regala tres paquetes con elementos festivos exclusivos para JING bueno pues oye no está nada mal ya está ya no puedo abrir más ah no claro se los tenemos aquí perfecto mira pues esto si que es cierto que me gusta bastante la verdad que nos puedan dar en este caso la opción de poder abrir el paquete me gusta porque a lo mejor te lo dan directamente cosa que hacen todos los años pero no me acordaba la verdad tengo que ser sincero ¿no? bueno vamos al lío amigos que guapo oye quiero quitar la música quiero quitar la música para escuchar el sonido de los rinocerontes de los renos y de yo que se y de mi madre en bicicleta bueno voy a sacar la captura amigos y amigas como bien habéis visto al final es un bundle es un bundle adicto para JING así que bueno el gameplay que tendréis esta tarde pues será en este caso jugando con JING ¿no? vamos a abrirlo épico ojo vamos increíble a ver bueno un poco XD a ver es un bundle muy normalito la mayoría de bundles que reganar aquí son un poco XD la verdad pero bueno ahí lo tenéis ¿qué queréis que os diga? coño me va mi puta madre yo que sé tampoco nada del otro mundo ¿sabes? a ver o sea lo de los putos ruedos de fondo está muy guapo el alfapack por cierto si es que me quedaría uno tío para tenerlo siempre os lo prometo pero bueno como he dicho ya que quiero grabar un vídeo jugando con la skin no me voy a quedar ninguno y ya está ¿vale? aquí tenemos en este caso el bundle maravilloso lo que es el uniforme perdón y ya nos vamos lo último que supongo que será una skin para el arma ¿puede ser? a ver sí supongo que será una skin para el arma sí es esta skin bueno es universal por lo que parece ¿no? diría que es universal así que oye esta es la skin universal que nos han dado a la gente repito que tenga todos los operadores cosa que no suelen hacer siempre lo que suelen hacer es pues en este caso darnos una skin un bundle entero y ya está lo que es skin sí que es cierto que esto creo que es la primera vez que nos lo dan completamente gratis como digo y universal para todas las armas yo creo ¿vale? así que bueno pues lo tenemos aquí amigos y nada la verdad ya está increíble sinceramente le voy a sacar capturas de sobre para tenerlo y adiós amigas ya que estamos como bien he dicho antes vamos a abrir también para que el vídeo no quede muy cortito el vídeo de en este caso perdón el alfapack el sobre de la colección de snowball que es el evento que como digo he enseñado aquí que por cierto quedan 14 días 5 horas y 20 minutos para que llegue su fin lo podéis a día de hoy jugar completamente gratis como digo para todas las plataformas por supuesto y vamos a abrir este sobre que la colección pues bueno ya lo vimos en su momento la verdad es bastante flojita hay bundles que ya pusieron en el anterior en la anterior colección de este mismo evento porque al final el evento es el mismo sé que es cierto que hay nuevas skins como por ejemplo la de docaevi que me gusta muchísimo pero la gran mayoría ya son skins que teníamos no me gustaría muchísimo que me tocase la skin para la comando o para la Thor la verdad pero bueno no creo que tenga tanta suerte así que amigos y amigas vamos a abrir el sobre este me acuerdo que me gasté una pasta intentando buscar la skin de Thor de creo que 2.06 y no me la tiraron no me tocó absolutamente nada pero bueno es lo que hay a ver que nos toca ojo vamos vaya putísima mierda bueno por lo menos es nuevo a ver es que obviamente no me puede tocar los bundles que ya tenía pero bueno aquí tenemos una skin para 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 joder para Grimm creo que se llamaba este señor y nada pues aquí lo tenemos de hecho creo que es el primer uniforme que tengo con este personaje así que lo voy a equipar así que nada gente espero que os haya gustado muchísimo este vídeo como digo tendréis esta tarde gameplay jugando con la skin de navidad para que todo el mundo pues en este caso pueda ver la skin del arma pueda ver el bundle y todo ese rollo vale así que nada espero que os haya gustado muchísimo el vídeo like, suscripción se agradece y nos vemos en la próxima chao chao adiós adiós